Deje que el conjunto universal S tenga 176 elementos. Los conjuntos A y B son subconjuntos de S. El conjunto A contiene 93 elementos, y el conjunto B contiene 35 elementos. Si el número total de elementos en el conjunto A o el conjunto B es 127, ¿cuántos elementos hay en el conjunto B pero no en el conjunto A? Para responder la pregunta, primero completará el diagrama de B que se muestra a continuación. Como el conjunto universal tiene 176 elementos, sabemos que la cardinalidad del conjunto S es igual a 176. Como el conjunto A contiene 93 elementos, sabemos que la cardinalidad del conjunto A es 93, y sabemos que la cardinalidad del conjunto B es 35. A continuación, también se nos dice que el número de elementos en el conjunto A o el conjunto B es 127. El conjunto de elementos en el conjunto A o el conjunto B es una unión B. Y por lo tanto la cardinalidad de A unión B es igual a 127. Ahora, para ayudarnos a completar el diagrama de Benham, el siguiente paso será determinar el número de elementos en la intersección de A, y B usando la fórmula que se muestra a continuación. Donde la cardinalidad de A se cruza con B es igual a la cardinalidad de A más la cardinalidad de B menos la cardinalidad de A unión B. Donde entonces, usando la fórmula, tenemos la cardinalidad de A intersección B es igual a la cardinalidad de A que es 93. Más la cardinalidad de B, que es 35, menos la cardinalidad de B, que es 35, menos la cardinalidad de la unión A, que es 127. Simplificando, 93 más 35 es 128. Luego tenemos menos 127, que es igual a 1. Entonces, ahora sabemos el número de elementos en A intersección B, este conjunto aquí, es igual a 1. Ahora completemos el diagrama de Benham. Sabemos que el número de elementos en el conjunto A es igual a 93, por lo que debe haber 93 elementos en este conjunto aquí. Ya tenemos un elemento aquí, 93 menos 1 es 92, y por lo tanto, hay 92 elementos que están solo en A, y un elemento que está en el conjunto A pero también en el conjunto B. También sabemos que el número de elementos en el conjunto B es 35. Bueno, aquí está el conjunto B. Nuevamente, ya hay un elemento en la intersección y, por lo tanto, el número de elementos que solo están en B será 35 menos 1, que es 34. No pregunta, pero también determinemos el número de elementos que están en el conjunto universal pero no en el conjunto A o el conjunto B. Sabemos que hay 176 elementos en el conjunto universal, entonces si tomamos 176. Y restando la suma de estas cardinalidades, podemos determinar el número de elementos en el conjunto universal pero no en el conjunto A o el conjunto B. 176 menos esta suma es igual a 49, y por lo tanto, hay 49 elementos en el conjunto universal que no están en el conjunto A o el conjunto B. Ahora finalmente respondamos la pregunta. La pregunta es, ¿cuántos elementos hay en el conjunto B pero no en el conjunto A? Así que aquí está el conjunto B estamos buscando los elementos que están en el conjunto B pero no en el conjunto A, que es este conjunto aquí. Este es el conjunto de elementos que están en el conjunto B pero no en el conjunto A, y por lo tanto la respuesta es que hay 34 elementos en el conjunto B pero no en el conjunto A. Espero que hayas encontrado esto útil.